...y Ramírez, ahí están todas las fans reclamando, a veces, de esos culinquietos dicen alguna... Sí, sí, para... este tema es de mi época... Claro, es una versión, le ponen así una... ¿Cómo, Chua, ahora es como una amistad, dejen de robar? Le meten así una cosita retro nada más, después le cambian la letra... Y la dirán que lo hizo también con calma, ¿cuál es este tema? En forma, en forma, sí, sí, sí... Pero los cibitos de ahora, no es como algo que se hace ahora, ¿no? Claro, por eso, tienen una partecita de un hit y lo incluyen... Yo lo hago mucho, me encanta ver... Acá nos dicen, a través del WhatsApp, 351-859-0858, coque cocinera a tal punto que hace pizza de atún... ¿Hiciste pizza de atún? Ay, sí, porque tenía masa de pizza, y digo, ¿qué le pongo? A mí no tenía nada, y cuando miro una latita de atún, que está re barato... Y dije, bueno, me doy con el gusto, así que siempre... Todo yo le meto cebolla y queso cremoso, o sea, adicta a la cebolla y riquísimo... Entonces cebollita, lo mezclé con el atún, tuc, quesito, tuc, tuc... Y arriba le piso... ¿Salsa la pusiste o no sin salsa? No, porque la cebollita en la sartén va largando un juguito... O le pongo un pedacito de caldito... Sin salsa de tomate, digamos... Claro, o le pongo caldito y que salga de arriba como un juguito... Y chicos, me dio hambre... Claro... Yo, por ejemplo, soy... Otra cosa que empecé a hacer, se me cambiaron los horarios... Capaz que te como una pizza a las 5 de la tarde... Y le está apareciendo a todo el mundo eso... Salgo de la radio y me pongo, no sé, un almuerzo, una costelita con... Claro, porque te da... Bueno, tenés los horarios cambiados y más ahora con todo el tema... Hay gente que come más tarde, incluso a la noche, a la una de la mañana... Yo salí de acá y me entonjé, me comí un sandwich de sabón y queso... Tomá... Con... Le metí cebollita de verde o cebollita a la cebolla... Quesito, crema y una cervecita... ¡Oh! Salgo de tarde... ¡Pum, pum! Más mensajes, 351-859-0858... Desde Victoria, Entre Ríos... Me encanta el programa, escuchando coques compañeros... Para pasar una siesta divertida, corazoncito, corazoncito... Besos para Victoria... Ayer justamente el celular me recordaba que canté en el Casino Victoria... Es hermoso ese casino... Y encontré un video... Para que vean que yo soy la única que trabaja en esta empresa... Mi mamá y mi hermana en el video disfrutando la pileta... ¡Áganla acá con mi pianista! La empresa Coqui Ramírez... Sí, todos en la pileta... Mientras tanto yo durmiendo, entrando en calor, probando sonido... Y me recordó que canté ahí varias veces... Quiero volver, es una maravilla... Con esa escalinata tremenda que tiene... Recuerdo haber ido a Victoria, Entre Ríos, a ese casino particularmente... Con amigos... Incluso, claro, la hace más pinta a la ciudad porque todo transcurre alrededor... Claro, todo sucede alrededor del tema del casino también... Fuimos y uno de mis amigos se gastó toda la plata que tenía para el alquiler de su casa en el casino... Y entonces nos quedamos hasta que la recuperamos... Seguimos jugando con plata prestada entre nosotros... Y no solo que recuperamos eso, sino que ganamos el triple... Así que nos fuimos directo a un boliche... Tiene un boliche el casino de... Pero mirá, pará, porque estamos viendo el programa... La situación del estornudo... Se le pone el barbijo para estornudar... Y va bien... Muy codito... Muy bien... Todo queda ahí con... Contenido, ¿sabes? Sí, y delante del casino Victoria, como parte del complejo, vos salís... Y hay todo como un restaurante gigante... Una parrilla... La parrilla que me clave... Bueno, ahora, después de este chivo gigante, vamos... Un besito a mi amigo Daniel Mautone... Milanesa de Surubí... Acordate de nosotros, creo que... Danielito Mautone... Sí, sí, amigazo... Así que vamos a ver si logramos cuando... Regresemos todos de esta situación anómala... Van llegando muchos mensajes... 351-859-0858... Manden mensajes buenas, buenas... Acá volviendo a escucharlos... Dice... Dejen de hablar de comida que alta lija tengo en el trabajo... ¡Uuuh! Ay, sí, hay mucha gente con hambre... Eso quería que nos cuente la gente si están trabajando... ¿En dónde? ¿Qué están haciendo? Claro, cuéntenos todo, manden fotos a los que nos gustan... Coqui, sos la mejor, te noto más linda, más espléndida... Más radiante... Estás descansada... Mmm... Sí, no está bien... Bueno, la gente lo ve... Porque a veces... No me quedan, me puse el despertador a las 12... ¡Ay! Y me costó... Porque yo me duermo muy tarde... Porque me inspiro y empiezo a dar vueltas y leo... Y digo, ¿y si hago tal cosa y la canción? Y cuando miro el reloj son las 4 de la mañana... Claro, por eso tenés todos los horarios cambiados... Hay que... Una cosa importante... ¿Qué es eso? Mire, tenemos una botellita... Una botella de plástico... Ah, pero se va agrandando... La llena... La podés ir agrandando... Es como un acordeón... Ahí va a saltar el agua... Para que se me quede un mal la tapa... Ahí está... Me la regalo a mi hermana de Jujuy... ¿Ves? Y cuando se acabe el agua... La chica se la guarda... Es genial... Muy bien, muy práctico... Es como un acordeón, señora... Usted que no está viendo el vivo de Coqui Ramírez... No, ahora fue lobo... No es intónique... Por ahí zafa... Es como un acordeón... Chicos, el tema de la rutina es importante para... Para estos días de cuarentena... Porque ahí está la cuestión... Totalmente... Que se te cambian los horarios y todo... Pero, por ejemplo, vos... Como una vida novia nos escucha... Claro, vos tenés hijos... Por el tema de los chicos, claro... Tenés que cumplir más o menos... Tenemos como horarios más establecidos... ¿Te han dado permiso entre ustedes? Tipo, ¿tus hijos se levantan más tarde? Sí... En realidad... O sea, por mí que duerman lo más que pueda... Porque yo trabajo desde casa a la mañana... Y entonces, para mí es importante que haya silencio en casa... Y que... Y, digamos, las demandas sean un poquito más distribuidas... Hoy se levantaron todos a las siete y media... Yo escuché especialistas... ¿Por qué? Bueno, yo escuché especialistas que dicen que hay que aprovechar ese tiempo... Uno se estresa porque ya está como cansado en esta situación... Pero hay que aprovechar para dormir, descansar... Como recuperarse para lo que va a venir... Que fluya... Y lo que estoy haciendo todas las noches... Para, digamos, ponerme en un horario más de... Bueno, ahora voy a dormir... Y porque... Nos pasa eso que decimos... Vamos a dormir... Y estamos ahí... Como que damos vuelta... Es meditar... Hago algunas meditaciones guiadas... Y con eso... Sí, sí, pones el sonido... Alguien que te va guiando... Y la respiración... Claro... Acá muchos mensajes... Chicos, hola... Placer escucharlos y verlos también... Abrazo a los tres... Nos están viendo a través del Instagram de Coqui... Arroba Coqui Ramírez... Coqui, trabajando desde mi casa... Les mando besos a todos... Allá en la radio nos comenta Osvaldo... Mucha gente... Mirá, Formosa también... Chaco, escuchando... Ah, bueno... Muy bien... Pero de Bariloche también piden que mande salud... Pero en el programa es de Córdoba para el mundo... Federal... Y también tenemos a... Ese Fontana Rosa, el restaurante Coqui... Dice... Fontana Rosa... Sí... Y nos recibieron los mozos y era... No solo la carne... Era... ¿Quieres papita con huevos? Sí... ¿Quieres ensalada? ¿Esta mierda? Sí... Ay, por Dios, estás costida... A mí me cuesta por las coronas, insisto... Porque los dientes de uno... Uno va envejece... Claro... Cuando uno... Cuando uno junta unos pedecitos... Va a implante... Pero te ponen el torno... Y tú tenés que esperar unos meses... La boca es cara, gente... Busquense un novio con plata que les pague la boca... Que les pague la boca... No parás de reír... Es buena señal... La risa...